¡Mercano, ¡Mercano! ¡Pegado, pegado! ¡No lo suentes! ¡No lo suentes! ¡No lo suentes! ¡No lo suentes! ¡Nosé, сос... ¡Pegado, sigo компания! ¡No preocupes! ¡No preocupes! Justuren...annel esto, ¡ Francano! Nort지만 del aire... ¡Liz Naomi a roturar la mano ¡Epa importe! ¡Junspiraste! ¡No, Jugen social aliado! ¡No edification! ¡Pegado! ¡Le suente! ¡Qué声, psicoté filler! El fin de mayorangan... ¡Ozés! ¡Gracias, esper McCarthy, esperuter такое que involucrabolla! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡Un что! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Puishing, keep pushing! ¡Vamos! ¡Vamos! bien, qué jugada, se inventa ahí el jugador y abre por el sector de la derecha, vamos a ver saca el disparo, saca el disparo no, finalmente gana el balón, el conjunto blanco se viene, pisa el balón, quiere filtrar ese balón, la tiene este jugador que es alto, el número 9 la raspa, la pisa el árbitro dice, compañero quiere filtrar el balón, gana el rebote nuevamente se viene, qué dice el árbitro, no hay falta nada, siga, viene, el árbitro dice es válida la jugada, viene el disparo ooooooooooo